Hola leyendas, otra película más del maravilloso Timbers o The Universe Y esta se desarrolla como 40 años en el futuro, a partir del 2000 Con el regreso del peligroso Joker Leyendas, Batman, el retorno del Joker Previously, la serie animada de Batman evolucionó a sus personajes en las nuevas aventuras de Batman Incluso compartiendo espacios con Superman y cambiando su atmósfera cuarentena a algo más noventera Y finalmente nos lanzan 20 años al futuro, después de que Bruce dejó de ser Batman Con Batman Beyond o Batman del futuro o Batman of the future Ahora Terry McGinnis es el nuevo Batman teniendo a Bruce Wayne como tutor Ya en la película tenemos a Terry siendo un espectacular Batman Y enfrentando a la pandilla de los Jokers A su vez, Bruce Wayne quiere recuperar por completo el control de sus empresas Y están ahí en lo suyo Mientras nos enteramos que la banda de los Jokers está dirigida por un nuevo líder El cual afirma que es el verdadero Joker Oh sorpresa, es lo que anuncian en el título Mientras tanto, en un evento público, Terry y Bruce son atacados por los Jokers con su nuevo líder Y ahí se enteran que el verdadero Joker ha regresado Oh sorpresa Él conoce la identidad y la vida de ambos y va por ellos Bruce ha visto que esto es un problema más allá de lo que Terry puede manejar Y básicamente lo despide Adiós Pero Terry quiere averiguar lo que pasó Y para eso acude a Barbara Gordon, la comisionada de policía Y en un flashback, ella le cuenta que muchos años atrás, Gotham quedaba protegida por Batman, Batgirl y Robin Tim Drake, este niño cayó en una trampa, siendo capturado por Harley Quinn y el Joker Torturado y convertido como en un mini Joker Además, revelando todos los secretos de Batman a los villanos En medio del combate definitivo, Tim, más enloquecido que nunca, mata al Joker Wow, todo se fue al traste Terry, Bruce y el perro As se unen de nuevo Y se dan cuenta que el principal sospechoso de ser el nuevo Joker Es el mismísimo Tim Drake Esto es difícil ¿Pero saben que no es difícil? Suscribirse y contarnos si recuerdas de estas películas, la serie o algo en general Suscríbete y conviértete en leyenda Bueno, yo estaba encantado con Batman la serie animada Y cuando anunciaron algo 20 años en el futuro, fueron muy cuidadosos Yo esperaba que Tim Drake fuera el nuevo Batman Pero los protagonistas antiguos se embolataron Solo nos presentaban a Bruce y a Bárbara Recuerdo esa vez por un apagón no vi el estreno a la una de la tarde En la sección de la baticueva del canal Warner Y tuve que esperar hasta la madrugada del siguiente día Bueno, estaba fascinado con todo lo que veía Y recuerdo que los Jokers era una pandilla Pero su líder distaba mucho de ser como el Joker original La película complementó lo que le faltaba a la serie Terry era un muchacho rebelde No, no, sí, no Era rebelde y algo alocado Pero acá se le vio enfocado Y tenía unos tintes de detectivescos incluso Aportándole mucho aval El Joker es un genio criminal Eso se aprecia en todo momento Y es más de lo que Terry jamás había enfrentado Y vemos que Batman debe luchar acompañado Siempre, siempre debe hacerlo Esta vez vemos como resalta para este caso Az Fue muy gratificante entender Qué pasó con el futuro de los personajes Faltó Dick Grayson Pero eso nos lo dejan para el cómic de Batman Beyond Hush Batman del futuro del silencio Básicamente Y pues súper recomendable también ver las dos versiones de la película Porque está supremamente cargada de violencia Entonces hay una versión normal y una censurada Aunque ambas tienen la misma esencia Y curiosidad se expresa La película como les dije cuenta con dos versiones Pues aunque se conserva la idea La original tenía muertes más gráficas Maltrato infantil Y hablaban mucho más de matar El personaje de Nightwing Solo es nombrado En el cómic de Batman del futuro del silencio Sabemos que se retiró después de un accidente Por culpa de la capa de Batman Vean Tim Drake reaparece Habiendo sido el último joven maravilloso Terry y el Joker Tienen un momento de un juego psicológico No visto para este Batman hasta ahora Hay fuentes que indican que la película Bueno, los flashbacks de esta película Están ubicados después de los sucesos De la Liga de la Justicia ilimitada Y esto explicaría el alejamiento de Bruce Tanto de sus amigos o compañeros en Ciudad Gótica Como de la Liga de la Justicia en sí Bueno, vamos a seguir Suscríbanse leyendas Comenten Y seguimos en MyGeekRuby